SIGUEN EN POR AMOR O POR DINERO QUE SEMANA SOL Y GASTÓN ¡ESTE GENTE QUE NO CONOCÍA! SE VE TODO VIVIOS TODO 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 Estaba en el plan ¡NO! ¡ESTO ESTÁ EN VIALGO! ¡Volvídate! ¡POR IGLÍA! ¡POR IGLIÁTEDO! Sí, a este también, terrible. ¿Por cuántos sacaron? Eh... Sí, 62, 62. Ya con lo que se habló de allá afuera, me alcanza y me sobra porque no tuve la necesidad de decir ni a yo. No sé lo que hice afuera, boluda. No, estoy temblando, no te imaginás. No, está sacada, está sacada. Estoy sacada. Estoy sacada, estoy sacada mal. No te saluda. No te saluda. ¿Te saludan? Hola, Pepi. No, chico, güey. No importa tanto como cero. Está bien, igual. Si alguien hablara en el tema de mi marido, tampoco lo saludaría. Está bien, está bien. Yo lo dije. ¿Va a venir con el pecho y flado? ¿Y qué te va a decir? No, saqué el 51. Sí, sí, sí. Más vale, de 60 y pico. y ¿sabés cómo le vino charlando a la pipi en el camino? Sí. Vos decís que sí, vos decís que estaban todos locos con nosotros, vos decís que no sé qué. ¿Qué es? Y ahora decís, saqué el 60 y pico, gané, vi todo, vi todo, vi todo. No, pues sí, sí, sí. Dice, las mentiras tienen patas cortas, hijo. Sí. Contame las mentiras, ¿ves? Porque todo lo que dije, te lo dije en la cara. Me lo toqueás, loco. No pinches mal. No le gustó. Sí, sí, te enganchás, pita. No, amigo, yo no. Lo que yo no quiero es que se enganche a la turca. Juega para afuera, Mateo. No, no, viste, yo lo escucho. Y ahora me gusta más, porque ahora tengo con qué entretenerme. ¿Entendés? Una semanita más. Ahora tengo con qué entretenerme, boludo. Amigo, tengo el voto negativo de acá hasta que se vaya. O me vaya yo. Bantó con alguien a propósito para que entre. No, no, parece mal, ¿eh? No, 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 yo quiero... No, 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 porque sabés que nosotros, si pasa eso, nos metan nosotros en el medio, ¿entendés? Claro, pues yo te digo, ¿entendés? O sea, nos metan nosotros en el medio del quilombo. ¿Sabés que Gastón le va a sacar el voto positivo? A Ale. Mañana, volvete. Pero, no, yo le dije a Samir, yo le dije a Samir. Yo quiero que los chicos... Aparte nada, en una semana tranquilidad, joya, boludo, listo. No, vale. Ale es juega bien también. Ale es muy buen jugador. Sí. Lo que pasa es que yo creo que no quiero... A mí no me gusta el puterío que se armó de atrás. Bueno, ahora este boludo va a empezar a armar el puterío. Pero que se va a joder él. Listo. Yo lo único espero que ni Ale ni Gastón ni la turca reaccione.